Cuando despierta mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y lo seguirá siendo Pues todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la celeba contigo Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, centro y el sol A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Unida la costa, unida la sierra, unida la selva, digo Perú Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, centro y el sol A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra, contigo Perú Ay, ay, ay Nació en mi pecho el calor De un amor santo Nunca me faltes amor, nunca me faltes amor, yo te quiero tanto Tus mimos en mi existir, son las delicias, yo no podría vivir sin tus caricias Nunca me faltes amor, nunca me faltes amor, nunca me faltes amor No me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti yo me muero. No me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego. A mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti yo me muero. No me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos, porque sin ti. Yo me muero. No me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos. No me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos. No me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos. No me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos. No me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos. No me faltes amor, a mi Dios, Dios te lo ruego, que nunca me falte el calor de tus besos. Y vas, y doy lo que tú quieras por quererme Si quieres la vida, total no ganarás tus besos Si quieres la vida, total no ganarás tus besos Ya me estaría, así te quiero Y ya me solo niego, que por ti muero Amor bendito, fiel y constante Seré tu amiga, tu amor, tu amante ¡Vamos! Ya me olvides, venga querida Mi dulce vida, mi amor, tu amante Mi dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones, juro tu amor Ya me olvides, venga querida Mi dulce vida, mi adoración Mi dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones, por otro amor Ay, no me abandones, por otro amor Por otro amor Por otro amor Por otro amor ¡Vamos! Por otro amor Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina